Te hago un disfraz en ASMR Tienes que ir mañana disfrazado a la escuela ¿Y qué quieres que haga? ¿Me viste cara de qué? ¿De harta attack o qué? ¿De qué tienes que ir disfrazado? De zombie Ay, pero tú ya tienes la skin de zombie, mírate Mira, yo tengo estos jeans rotos, póntelos Y para la camiseta voy a romperte, la que tienes puesta No te muevas Sí, 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 falta un abrigo Toma este Ay, perdón, es que te pareces tanto a mi abuela Pues porque está muerta Para el maquillaje voy a utilizar esta sombra negra Está verde también Un poco de crema para peinar Oh, wow Este o este El naranja Este Dije que el naranja ¿Cuál prefieres? Este o este El amarillo claro Este Pero espera, dije el amarillo claro ¿Cuál prefieres? Este o este Ninguno Ninguno, que qué asqueroso 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 a usted, ¿qué tal esto? Le voy a aplicar este Wow Hola, ¿cómo estás? Vienes a cortarte el flequillo, sí, el capul Perfecto, entonces quédese bien quietita Y voy a empezar por humedecerle el cabello Un poquito nomás Un poco más Ahora lo vamos a peinar A peinar A peinar Otro poco por acá Otro poco por acá Ya va mejorando Otro poquito ¿Cómo? Que quedó mal Póngase gafas, mija Porque está como ciega Usted quedó hermosa Con ese Corte que yo le hice Si se lo despeina un poquito Queda mejor Oiga Y no me pagó Sí, tu belleza es de otro planeta Pero del planeta De los simios, mi amor Ven, yo te arreglo un poquito Para que te veas diferente ¿Cuál de estos colores quieres? El amarillo Ay, no No, no, no No te luce Mejor este verde, Grinch Aparte tienen como una belleza similar Te va a quedar espectacular A ver Un poquito de base ¿Cómo? Que te peines las cejas Pero si no tienes Más bien te las voy a hacer, mi amor Pero ¿sabes qué? Si tienes bigote Dígame, te lo quito Ay, no llores Sí, está sangrando Pero tampoco es para tanto Un poquito de brillo Ay, quedaste Mejor Sí Hola ¿Quieres que te coloque máscara de pestañas? Pero si tú no tienes Ay, mentiras Pero primero Voy a retirar las que tienes Limpiamos el pegamento que tienes ahí No pestañes No pestañes No pestañes Y listo Ya está Wow Este o este El naranja Este Dije que el naranja ¿Cuál prefieres? Este O este El amarillo claro Este Pero espera Dije el amarillo claro ¿Cuál prefieres? Este O este Ninguno Ninguno Que asqueroso Asqueroso usted ¿Qué tal está? Lo voy a aplicar este ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? Gracias.